Hola que tal amigos del canal de Renovación FP, en su sesión aprendase esta Si están en este video es porque se les está presentando este problema que aparece en pantalla Estaremos hablando de la solución, este problema está encaminado única y exclusivamente a inconvenientes con el disco duro Ya sea de que esté desconectado, desconfigurado de la BIOS o que esté dañado Entonces vamos a probar las tres soluciones que les voy a mostrar o los tres pasos a seguir para darle solución a este problema Bueno amigos lo que vamos a hacer es a entrar a la BIOS, si ustedes no saben como entrar a la BIOS Vamos a apagar nuestro equipo y se van a fijar rápidamente aquí abajo como pueden ver en estas letricas Les va a mostrar que botón tienen que presionar para acceder a la BIOS En este caso muestra que es DEL, la tecla DEL viene siendo INTRO o ENTER Bueno amigos eso es en este caso pero puede ser F2, F1, F8, F10, F11, F12 Mejor dicho la tecla que les muestra allí Ok entonces cuando sepamos cual es la tecla vamos a apagar el equipo y cuando el equipo esté encendiendo Vamos a pulsar rápidamente esa tecla varias veces hasta que entremos a el menú de la BIOS que es este Bueno amigos luego de estar aquí nos vamos a dirigir a Bot Bueno amigos al de entrar aquí a Bot nos vamos a ir a buscar aquí donde dice Bot Device Priority Y como pueden ver aquí está seleccionada la memoria USB Entonces lo que vamos a proceder a hacer nosotros es a colocar el disco bro tal cual aparece aquí en pantalla de primero Para que nos lo detecte de una vez Bueno amigos si no sabemos como movernos en labios aquí en estas flechitas en esta parte de acá Siempre nos va a mostrar como nos vamos a mover Como pueden ver aquí están Bueno luego de haber colocado nuestro disco duro de primero para que nos lo detecte de primero cuando el equipo esté encendiendo Le damos como dice allí F10 que es guardar y continuar Cuando le damos y presionamos F10 allí nos aparece una ventana que dice no o si o yes no y le damos en sí o en yes Luego simplemente vamos a encender el equipo y si nos lee el sistema operativo normalmente Esto este error nos estaba sucediendo porque teníamos conectado una memoria USB O ya sea un móden USB o cualquier componente por USB que nos lo estaba detectando como si fuéramos a formatear Porque teníamos seleccionada para que detectara primero la USB Esto fue posiblemente Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que si nuestro disco duro no aparece aquí tal cual aquí como aparece que ST algo Por decir no nos lo está detectando es porque está malo o directamente ya debemos de pasar a hacer esto Bueno amigos ya aquí obligatoriamente si toca destapar el equipo pero no se asusten Mientras siga los pasos tal cual en el video todo le va a funcionar normalmente Bueno amigos lo primero que vamos a hacer es a quitar la tapa lateral de nuestra CPU para llegar al disco duro y revisar Bueno luego de haber hecho esto vamos a dirigirnos a la parte donde está el disco duro Y vamos a probar de la siguiente manera vamos a proceder a desconectar los dos cables tanto como el de datos como el que da la energía de allí el disco duro Y vamos a conectar los de la lectora de si esto para descartar si nuestro cable de datos está dañado o puede que también esté picado algún cable de los de la fuente de poder de los que hacen llegar la energía al disco duro Y por dicho problema este no funciona no encienda y no lo detecte el equipo no es que directamente esté dañado sino que no está encendiendo entonces no está funcionando Bueno siguiendo con el tema lo que vamos a proceder a hacer es conectarlo así tal cual Y probaremos a ver si el equipo nos funciona entonces es que está dañado el cable de datos más posiblemente o que se haya picado revisamos aquí el cable de poder El cable que brinda la energía al disco duro y si nos funciona entonces vamos a volver a conectar dichos cables igual pero obviamente esto es para probar Entonces en caso de que ya nos funcione y ustedes utilicen la lectora de si vamos a probar si ya con nuestro propio propiamente con el cable pues de energía este cable Y vamos a tener que conseguir entonces otro cable de datos como este pero como les digo esto si ustedes utilizan la lectora de si si no tranquilamente lo podemos dejar conectado Con los cables de la lectora de si y que nos está funcionando perfectamente no hay problema si no nos funciona así con estas conexiones ya directamente es que nuestro disco duro está malo ya toca reemplazarlo